¡Suscríbete al canal! ¿11? ¿12 horas casi? Ah, pero fue muy elegante. Bueno, si estarán preguntando este video, ¿qué? ¿What the fuck? ¿Este güey qué está haciendo? Pues, es muy sencillo. Resulta y acontece que en cuestión de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en cuestión de 6 días, me voy de aquí. No, no, bueno, no sé si de YouTube también, pero más que todo de aquí, de mi casa, de mi apartamento. Me largo en cuestión de 6 días y me vengo a enterar apenas antier. Y eso me ha puesto a pensar en tantas cosas, demasiadas cosas, la verdad. Porque al principio me lo tomé bastante mal. Porque primero me dicen apenas con una semana de anticipación. Y yo ya había planeado un mundo de cosas para después de esta semana, con mi mejor amiga, con mi combo, con Julián, con el Ghost, con toda esa gente. Bueno, creo que ustedes no saben quién es el Ghost. El Ghost es Juan José, el mítico Juan José. Ya le decimos el Ghost. ¿Por qué? Es una larga historia que hoy no voy a contar y que no sé si llegué a contar algún día. Entonces, ¿qué? Sí. Me lo tomé muy mal y la verdad me fui para esa fiesta. Fue más que todo para despejarme, estar con los amigos una última vez. Sabiendo que era la última así fiestecita, en plan, uuuh, que íbamos a tener así los de último grado y tal. Entonces, también era como para despejarme porque la verdad me lo había tomado bastante mal. Y mi madre la verdad se había enojado mucho conmigo, casi no me dejó ir a esa fiesta. Y bueno, también porque en el trabajo que estoy me había encariñado bastante. Y obviamente ya no podré volver porque son casi 40 kilómetros de distancia. Y la verdad es que estar recorriendo 40 kilómetros cada fin de semana, no es que me guste. Y encima con la universidad, no es recomendable. Si ustedes lo quieren intentar, pues bueno, es su vida, ustedes verán lo que hacen, pero yo no lo recomiendo la verdad. Quita mucho, mucho tiempo y te agota hasta un punto en que dices, no más, no quiero ni estudiar, no quiero trabajar. Así como dice la canción, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar. Ahoritica ya estoy como mejor, ya lo tomé, ya lo superé, pues ya sé que va a pasar. Entonces, trato de tomarlo con calma. Y obviamente se los voy a decir a ustedes porque no voy a desaparecer de YouTube así de un momento a otro. Y este güey que le pasó. No, porque desde el principio de año, el primer video de este año, yo especifique que este año iba a ser mi último grado, que iban a cambiar muchas cosas, que posiblemente el canal se viera muy afectado y tal. Y la verdad no sé si el ritmo que llevaba lo voy a poder seguir llevando allá en Medellín. No sé, no me cuadra porque la universidad fuera de Kikita el 90% del tiempo. No sé si voy a conseguirme algún trabajito, al menos para seguir consiguiendo dinero. El dinero, pues que el dinero es muy necesario en esta vida, de verdad. O sea, me gusta ahorrar un poco, pero también como para poder gastar ahí con los amigos y tal. Porque algo curioso es que en la universidad, pues Julián y yo elegimos la misma carrera en la misma universidad. Entonces, pues él y yo vamos a estar prácticamente casi que en las mismas. O sea, llevamos más de ocho años de ser amigos y vamos para la universidad también. O sea, por algo será, yo no sé. Entonces, sí, aquí estoy contando muchas cosas, pero es que esa es como la temática de estos videos. Ir como ya concluyendo el canal, ir ya como contando así cositas. Que ustedes se sienten y yo me pongo aquí a caminar como un retrasado para pensar, para hablar, para expresar mis últimas ideas y así. Yo siempre que quiero expresar ideas o quiero pensar, me pongo a caminar así por mi casa, por las piezas, me pongo así a hablar y tal. Y eso la verdad es que ayuda porque uno, como dice mi profesor de física, uno caminando el cerebro maquina más, piensa mejor y tal. Entonces, se lo recomiendo. Si tienen un problema o si están muy estresados, vayan a caminar un rato y con si sea por su casa. Eso ayuda. Eso como que les va esperando lamento, les va dando claridad del problema, posibles soluciones. Se lo recomiendo. Es una buena estrategia. Entonces, bueno, ¿de qué tanto estaba hablando? Es que metí un mundo de cosas ahí de la nada. Y bueno, el tema principal del video es, como dije, ir subiendo como mini vlogs diarios estos últimos seis días. Más los videos, más los últimos videos que tengo por ahí guardaditos. Como ya para decir, pues como, no un adiós, porque si consigo la forma en que pueda grabar, al menos lo más parecido posible a lo como grabado aquí, obviamente no voy a dejar el canal ni a palo. Aquí llevo cinco años forjando lo que soy ahora. Prácticamente ustedes conocen toda mi juventud. Desde que hablaba así como el niño rata hasta por la Brian Myers prácticamente. Entonces, ni a palo dejo el canal y ni por toda la plata del mundo lo borro. Es que es más, yo ayer, o cuando fue, fue en estos días, yo me acuerdo, grabé un video donde estaba dando el adiós o el así de que, bueno, ya el canal se acabó, pero colapsé, literalmente colapsé un montón de veces porque me puse a recordar un cien mundo de situaciones. Y la verdad es que me tocó tanto que colapsé. Pues si no entienden qué es colapsar, pues me puse a llorar. Para que entiendan. Un video como de 20 minutos. Prácticamente, yo ni lo quería subir y estaba en proceso, pero luego lo cancelé y dije, primero, si de verdad no quiero que el canal se acabe, no tengo por qué hacer un video diciendo que lo voy a hacer. Segundo, yo sé que la gente a veces es tan, como se diría, tan... Como tan insensible, que lo primero que van a pensar es, este güey, este güey, este mal, este careverga, está haciendo un video llorando por algo superficial, por algo que no tiene validez, por algo que no importa en la vida, por algo que ni siquiera le está dando como el sustento diario como para decir que, bueno, se acabó ya, voy a morir de hambre. Sino que, lo que muchos no han entendido, inclusive que mis amigos ni pueden entender, es que en ese canal, yo he pasado, como dije, toda mi juventud. He conocido a gente de Perú, de Argentina, de España, de México. He conocido a mucha gente, he podido interactuar con ustedes, con quinienta y pico de personas. He podido hacerlo reír, nos hemos reído. O sea, mutuamente ha sido esa diversión porque yo me río también leyendo sus comentarios. Hasta con los haters me he reído, porque los comentarios son como cuatro líneas de Wikipedia diciendo incoherencias y creen que eso me insulta. Y la verdad es que me están haciendo el día porque es que tengo que hacer un video. Estos días voy a hacer ese video, voy a hacer un video leyendo sus comentarios y ustedes también se van a reír, porque es que, ¡eh, a ver, María! Qué comentarios están sacados de yo no sé dónde. Porque es que para lo que dicen es que ni tienen sentido. Ay, yo amo, yo amo este canal. Yo amo lo que hago, así me digan que este man está loco. Por ejemplo, cuando ponían mis videos en el salón, como ahí hay video y pantallitas y tal, los llegaban a poner de vez en cuando. Entonces, muertos de la risa, es que Orozco se está loco. ¡No, no, no, no! ¡No te vayas, no! Se me fue el estornudo. ¡Odio que pase eso! ¿Por qué se van los estornudos? Yo no entiendo, ¿por qué no? Saca todo lo que hay que sacar. Pero bueno, eh... ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, sí, que... Que entonces los ponen mis videos ahí en el salón de clase. Todos muertos de la risa, que porque yo en el salón soy todo callado, como todo... Y en cambio ahí soy como... ¡Waah! ¡Waah! Pues como una versión que ellos ni conocen. Y yo ahí es donde digo... Ahí es donde yo... Pues ahí es donde ustedes no me conocen. Yo cuando quiero soy una máquina de locura. ¡Ay, Dios mío! Pregúntenle a los que de verdad me conocen. Porque yo obviamente no voy a llegar conociendo a una persona. ¡Ey, oh! Escucho, ¿qué pasa? No, yo soy como... Entro así como suavecito. ¡Hola, qué más? Sí, soy Sebastián. ¡Tatatá! Y ya sigo que esa persona es de confianza, que no le molesta que uno actúe de esa forma. Yo, ¡ahora sí! Ahora sí vas a conocer al verdadero, cabraña. Y literalmente. Por ejemplo, con William. ¡Ay, Dios mío! Entre ese manillo, ¿verdad? Somos una bomba... Una bomba atómica. Literal. Digamos, ¡ah! Cada vez que vamos a jugar basquetbolito, acabo a jugar. Nos quedamos hablando de unas bobadas. Que prácticamente ni jugamos basquetbol. Somos ahí tirando el balón y hablando porquería. ¡Ay, no! Es que en serio es muy charro. Pero sí. Este es más como un videólogo así para contar cositas. Va a ser el más largo, yo creo, de estos seis días. O puede que sea... ¡Bah! Ya ni sé lo que estoy diciendo. Que puede que sea el más largo, pero yo creo que el más largo va a ser el último. El del sábado. Y sí, pues tampoco es que me quiera alargar tanto. Y aquí es para contar cositas, así. El que quiera ver este video, pues bienvenido. Si no, tampoco hay problema. Entonces, sí, pues... ¿Qué más les cuento? No lo sé. Es que como voy contando así una línea y a esa línea le van saliendo como ramitas y me voy por esas ramitas y cuando termino esa ramita ya no sé ni para dónde coger, si me devuelvo, si inicio otra rama de esa rama. No sé si me hago entender. Es que si me pongo a hablar tanta bobada que ni sé yo lo que estoy diciendo. Por aquí está pasando el de la mazamorrita. ¿Dónde está? ¡Vale, acá abajo! ¡El de la mazamorra, papá! Voy a extrañar mucho esto por acá. Yo soy de Medellín, o sea, yo nací allá, pero toda la vida he vivido en Río Negro. No aquí específicamente, pero sí, pues en Río Negro. Aquí llevo específicamente cinco años. Prácticamente desde que inicia el canal estoy viviendo en este edificio. Y lo pueden ver en todos los videos prácticamente, que siempre muestro mi casa y así. Es este mismo edificio. Han sido diferentes los apartamentos, claramente. Pero es el mismo edificio. Entonces, voy a extrañar mucho esto porque... Esto es más bien como un pueblo, pueblo tirando a ciudad, pero no es una ciudad. Y en cambio Medellín sí es una ciudad. Y el ritmo de vida es muy diferente. Allá, pues obviamente la violencia es un poco más alta. La inseguridad también. Y ya lo que uno acostumbraba a hacer aquí tampoco es que se pueda hacer diariamente. Y ya... Entonces, eso por un lado me va a costar mucho. Por otro lado... El por qué digo que se me dificultaría hacer videos. Yo me voy para donde mi abuela. Pero mi abuela no vive sola. Mi abuela vive con mi tío, mi tía, mi primo, mi abuelo y otra tía. Y ahora seríamos más mi mamá y yo. La casa es grande, sí. Pero... Cada quien en lo suyo. Si me da algo a entender. O sea, mi abuela haciendo lo suyo. Mi tía en el negocio de abajo. Mi primo entre y salga en fiesta o en universidad. Mi tío trabajando. Mi abuelo también abajo vendiendo aguardiente. O mi mamá también de aquí para arriba y para abajo haciendo oficio. Y yo pues ni idea. Ni idea de qué me voy a poner a hacer allá. Porque... Yo el computador lo pondría en una zona. Y la única que se puede. En una zona donde prácticamente es como el punto de encuentro de toda la casa. O sea, por ahí tienes que estar pasando sí o sí siempre. Entonces, si yo voy a estar grabando y a cada rato se van a escuchar. Mi tía hablando con algún vendedor. Mi mamá hablando con mi abuela. O mi abuela diciendo alguna cosa. O mi primo gritando ofuscado como siempre cuando llega a la universidad con algún trabajo perdido. O porque no pudo hacer X o Y cosa. O mi primo y mi tía peleando. O mi abuelo viéndose las noticias. Por eso digo. No. Si. Pero esta porquería de cámara se me apagó. Y que... No, no estoy llorando. Es que... Como que me puse en una huevonada y entonces... Pero si. La cámara se me había apagado. Entonces, ya ni me acuerdo lo que estaba diciendo. Creo que era lo de que... Pues... Sí, que lo de... Que va a intentar seguir grabando. Pero no sé cómo. Va a tratar de ingeniarme las asisas que me compré un portátil. Y me meta por ahí en la pieza más recotita. Y dice, pues... Y así emocionarme de nuevo. Téngalo por seguro que lo voy a hacer. Este canal probablemente cambie mucho. Pero... No se va a acabar. Creadme. No se va a acabar. Así que bueno. Tenía pensado también en los siguientes días. Hacer pues como ya... Como nunca lo he hecho. Como contar un poquito de mi vida. Ustedes que no conocen pues tantas cosas y tal. Pues como empezar a... A soltar esos rollitos. Como por ejemplo la historia de estas cicatrices. Y también de... De la otra mano. Que ustedes... Pues los que son viejos. Vieron cuando inclusive grababa con los yesos. No sé ni cómo. Ahí hacía maromas bien raras. Como para poder hacer algo. Pero en sí pues ni jugaba bien. Porque no podía movilizar totalmente los dedos. Entonces en estos videos voy a ir contando eso. Unos que me preguntan que por qué me va tan mal en el amor. Que cuáles han sido mis historias. Ahí hay... Son... A ver. Martes, miércoles, jueves... Bueno. Martes es el de hoy. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Cuatro videos contando mi vida. Más uno que otro que suba ahí de videojuegos. Y voy a ver si ya donde mi abuela me craneó algún especial navideño o de fin de año. Porque yo sé que dos especiales no soy capaz de hacer. Yo sí sé que no soy capaz de hacer al menos allá. Pero bueno. Como dije. Espero que disfruten mucho estos videitos. Que al menos se parchen ahí un ratico. Y no siendo más por mi parte. Nos vemos mañana. Chao.